Hola gran colombianos, ya estamos en el mes de la madre y aquí en el Poli queremos rendirle un homenaje a estas lindas mujeres. Por eso quiero invitarlos a que se tomen una foto con su mamá, le envíen un mensaje y nos la compartan con el hashtag selfie con mi mamá.